¿Qué es Gretel Valdés? Gretel Valdés recientemente vivió un suceso sumamente delicado. Unas personas ajenas a ella lograron entrar a su celular y a sus cuentas, intentando sacar más información. A través de un video que Gretel grabó y nos compartió en sus cuentas oficiales, Gretel nos explica cómo estas personas lograron entrar a su WhatsApp y su información estuvo pública durante dos semanas. Gretel reveló que tristemente por confiar en otra persona, lograron tener acceso a su teléfono. Ellos aprovecharon y trataron de sacarle dinero a los contactos de Gretel. Lamentablemente estuvieron utilizando mis contactos para sobornos, para pedirles dinero. La guapa actriz reveló que esto sucedió debido a que ella tomó la decisión de cambiarse de compañía celular. Ella acudió a un servicio a clientes ubicado en Santa Fe. Sin embargo, se confió demasiado de la persona que la estaba atendiendo. En lo que estaba haciendo todo ese trámite, Gretel le deja su teléfono. Y ella con su otro celular se sale a platicar con alguien. ...de cómo fue posible que me jac... ...tanto mi Telegram como mi WhatsApp. Gretel principalmente quiso hacer este video para darle a conocer a las personas que deben de estar prevenidos, que se deben de tomar diferentes medidas de seguridad. Porque en nuestros teléfonos ahorita se tiene toda nuestra información privada. Gretel dijo que esto fue un error muy, muy delicado. Y no quiere que esto le pase a alguien más. La persona que atendió a Gretel estuvo quién sabe cuánto tiempo con su teléfono, desbloqueado con toda su información. Esta persona hace el cambio de compañía, le pone un chip nuevo y, oh sorpresa, triste situación para Gretel. Jamás me imaginé que un trabajador de Telcel iba a hacer uso mal de mi celular. En este video, Gretel nos cuenta que esa persona o personas intentaron sacarle dinero a sus contactos, que le estuvieron inventando un sinfín de historias, diciendo que, por ejemplo, la actriz había tenido un incidente, que necesitaban transferirle algo de dinero para que pudiera salir de este percance. Afortunadamente, nadie cayó en esas historias. Gretel señaló que lo más alarmante sucedió después. A su casa acudieron unos trabajadores de esta compañía celular, supuestamente a entregarle un código de seguridad. Afortunadamente, no pudieron entrar tal cual a su casa, ya que Gretel vive en una privada. Rápidamente, el guardia de seguridad le marcó y le dijo, ¿Sabes qué? Aquí hay unas personas que vienen a entregarte unas cosas. Gretel le dijo, pues desconozco quiénes sean, no los dejes entrar a la privada. Fueron a mi casa, Telcel, a mi casa, a la puerta de mi casa. Al día siguiente, como no la encontraron, estas personas entraron directamente a su teléfono. Supuestamente en tu teléfono tú tienes toda la seguridad de guardar toda la información. De tu familia, de tus contactos, de tu trabajo, de la escuela y de mil cosas más. Supuestamente tienen altos niveles de seguridad, ¿no? Después de esto, Gretel contó que tuvo que llamar a un experto para que le explicara cómo podía pasar esto y evitarlo. Esta persona le comentó que su teléfono pudo ser manipulado cuando fue al centro de atención de esa compañía. Sando, y me dice, fue, manipularon tu teléfono cuando fuiste a Telcel. Después de estos delicados contratiempos, afortunadamente Gretel pudo recuperar su teléfono, su WhatsApp, su Telegram y sus demás cuentas. Señorita, marqué hace tanto, me dijeron que lo cancelaron. No lo han cancelado. Tristemente para Gretel Valdés, tres de sus contactos, específicamente porque entraban desde el WhatsApp de Gretel. Hasta la fecha, ella continúa trabajando para que le regresen sus credenciales. Recibiendo sus mensajes, perdón, no estaba en mis manos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.